Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, hoy yo quiero dedicar nuestro tema no a cuestiones políticas, pero sí a cuestiones socioeconómicas. Muchas personas se me han acercado en los últimos días, hablándome de situaciones, incluyendo gran parte de las personas que cancelaron del Ministerio de Educación. Mucha gente desesperado porque han entrado en deudas cuantiosas. Personas también que no han sido vinculadas de ninguna parte, pero que también han entrado en deudas cuantiosas. Amigos, cercanos, mucha gente. Y cuando usted entra en conversación con esas personas y ellos les cuentan su historia, usted descubre que hay personas que deben cientos de miles de pesos y no tienen una inversión. Muchos jóvenes con muchas deudas, ahogados en deudas. Mucha gente que uno quiere mucho, ahogados en deudas. Y eso realmente a mí me ha llamado la atención. Esa frase que tú dices, que la repetiste dos veces, me recuerda al tema de plástico de Rubén Blay. Ahogados en deuda para mantener su estatus social en boda o cóctel. Exactamente. Qué bueno, qué buen aporte ese que tú acabas de hacer. Ahogados en deuda para mantener un estatus social. En boda o cóctel decía. Exacto. Miren, señores. Plástico. Rubén Blay. Mi consejo del día de hoy, que es viernes. Atención, joven, atención, usted que me está viendo, que debe muchísimo cuarto. Sí, sí, sí. Miren, José La Luz hace unos días, previo al viernes negro, daba un consejo. Y yo lo escuché y lo tomé como algo bueno. Y digo, es cierto. Cuando usted compra, lo que usted no necesita, aunque esté en oferta, es un gasto. Y es un gasto innecesario, porque usted no lo necesita. Me explico. Si tú tienes una cama, y tú no necesitas otra cama, y te están poniendo una oferta, tú dices, ah, pues déjame comprar la cama. Pero tú no tienes presupuesto para esa cama. Entonces vas, coges un préstamo porque te la pusieron en oferta, compras la cama, bota a la vieja, o la regalas. O sea, llevaste la cama, te sientes más cómodo, pero mientras tanto te endeudaste para comprar algo que supuestamente estaba en oferta. Error. Y yo quiero, para esa gente que hoy está desesperado, que está ahogado en deuda, darle este consejo. Miren, señores. Me dice mi mamá, maestra de muchísimos años, pero que no le debe un chelis a nadie. Una mujer muy organizada. Me decía, los miles son difíciles de pagar. Son facilísimos de gastar, pero son muy difíciles de pagar. Entonces, uno, tomando eso como experiencia y estudiándose a sí mismo, tiene que darse cuenta hasta dónde usted puede llegar. Viene mi consejo. Usted, diariamente, yo lo hago. El que me conoce a profundidad sabe que yo lo hago. Tiene que llevar un presupuesto personal. Ejemplo, yo lo que gano por aquí, por Telenor, y lo que me gano, ¿verdad?, por los trabajos administrativos de mi profesión del derecho, yo todo lo llevo, no se lo voy a presentar, muchachos, porque ahí verían cosas muy privadas, ¿verdad? Pero yo tengo un control mensual de todo lo que yo gasto. Yo sé cuánto yo gasto mensual en el combustible del carro, promedio. Yo sé cuánto yo gasto promedio, por ejemplo, en los pañales desechables de mis hijos. Pero yo sé cuánto yo gasto promedio en la leche de mis hijos y la alimentación de mis hijos. Pero yo sé cuánto yo gasto promedio en comida, en aquello y en lo otro. Todo organizado. Todo. Y entonces, eso me permite a mí saber cuál es mi presupuesto mensual. Y entonces, yo digo, si yo gano 50 mil pesos y yo gasto, por ejemplo, 60 mil pesos mensuales, hay un déficit. Nunca voy a poder avanzar. Tengo que reducir, tengo que reducir el gasto necesariamente para que me pueda quedar algo. ¿Cómo usted lo hace? Sencillo. Comienza a quitar las cosas que no son necesarias. Por ejemplo, yo veo gente, inclusive compañero de uno, que gana menos que tú y tú lo ves siempre comprando camisita nueva y zapatico nuevo. Y tú lo ves viendo romo allá en la bomba y aquí y allá y en todas partes. Tú dices, pero ven acá. ¿Y cómo es que le dan esos cuartos para beber romo y para beber cerveza y para andar siempre quemando combustible en la calle? Ah, cuando usted lo investiga a fondo, tiran el grito después. Ay, debo 500 mil pesos. Ah, coño, pero fue que no te organizaste. Entonces, ¿qué pasa? A esa gente no se deje engañar de las ofertas. No se deje engañar de las ofertas. Trate siempre de trabajar con un presupuesto. Es decir, si usted, por ejemplo, lo que gana son 10 mil pesos, estudiese usted mismo. A los tres meses, se va a recordar de mí, y usted a los tres meses ya va a saber cuánto usted gasta promedio. Por ejemplo, usted anota, si el día 20 usted cobra esos 10 mil pesos, de ahí en adelante comience a anotar en un cuadernito o donde quiera todo lo que usted gasta. Si compraste la cena, lo que tú gastaste en la cena de hoy, lo que gastaste en el desayuno, lo que gastaste en aquello y lo otro. Al final del mes, tú te vas a dar cuenta en qué invertiste esos 10 mil pesos. A los dos meses, vas a ver en qué invertiste los otros 10 mil pesos. Y a los tres meses, vas a saber en qué invertiste o en qué gastaste los 30 mil pesos que te ganaste en esos tres meses. Y ya tú tienes un promedio. Es decir, mi promedio mensual en alquiler es tanto. Mi promedio mensual en combustible es tanto. Y eso te va a permitir organizarte. Y entonces solamente comprar lo que está en presupuesto. Si tú vas a cambiar tu estufa porque ya está vieja y ya no te sirve, no está funcionando, te está botando el gas porque tiene perforación o lo que sea, pues prepárate y haz un presupuesto para tú comprar esa estufa. Y tú dices, ok, en tal mes yo voy a tener tanto, con eso voy a comprar la estufa o con eso voy a comprar el inversor o lo que sea. Pero tienes que trabajar con un presupuesto porque siempre te mantengas cogiendo el cuarto prestado a los tigres en la calle. Vas a vivir, escúchame la palabra, jodido. Porque te cobran un porcientos extremadamente altos. Y aquellos que tienen dinero en la calle, que tienen dinero préstamos en la calle, me van a excusar los amigos míos que prestan dinero en la calle, me excusan ustedes porque la mayoría son un grupo de usureros, pero a nadie le obligan a tomar prestado. Pero, ¿qué pasa? Una gente que le toma dinero prestado en la calle te va a sacar el doble, el triple de lo que realmente tiene que ganarte porque te encuentra en un momento desesperado. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Trate de, si usted se ve en la necesidad de tomar un préstamo, de buscarlo en una entidad bancaria que le permita un interés blando. ¡Blando! Entonces yo quiero que de ahora en adelante, atención a mis amigos, organícese. Ahora, este mes, no lo tome para gastar. La vida como quiera sigue. Si usted tiene dos zapatos y no tiene presupuesto, no tiene presupuesto para comprar tres, ¿por qué decir con esos dos? No, si usted tiene, por ejemplo, cinco camisas y tú no tienes presupuesto para comprar más camisas, ¿por qué está con esas cinco? Si tú tienes, por ejemplo, un carrito de 150 mil pesos y no tienes presupuesto para comprar uno de 300, pues no lo compre. Porque no tienes presupuesto. Ojo, con esto no quiero decir que la gente no coja dinero prestado, porque tú puedes tomar dinero prestado, pero la deuda nunca puede ser mayor que lo que tú te ganas. Por ejemplo, yo puedo tomar un préstamo de 400 mil pesos y si voy a pagar 10 mil pesos mensuales, está dentro de mi presupuesto porque yo gano mucho más que eso. Entonces yo lo puedo tomar y puedo decir, mira, de mi presupuesto yo puedo sacar 10 mil pesos para pagar ese préstamo porque voy a comprar un solar o lo que sea. Entonces eso le permite a usted organizarse, pero lo esencial es, óigame bien y con esto voy a finalizar, organícese, haga un presupuesto y anote todo lo que usted gasta. A los tres meses usted se va a dar cuenta qué es lo que le está haciendo a usted gastar el dinero y anótelo. Se va a dar cuenta que el pago de la deuda es lo que más le está sacando a usted su presupuesto. Por eso, entonces usted dice, ok, si antes yo iba los cuatro fines de semana a comer pizza, pues solamente vamos a reducirlo a un fin de semana al mes. Por ejemplo, mis hijas me preguntan cuándo vamos a comer pizza y yo cuando toque, pues yo puedo comprar pizza todos los fines de semana. Ah, pero lo voy a comprar para entonces después caer en préstamo, no, y ellas están organizadas mentalmente para eso. ¿Y cuándo vamos a ir a la playa? Bueno, cuando toque, porque eso es de manera organizada, es la única manera en la que usted puede estar estable en un país como este. Y entonces trate siempre, como yo decía, de aprovechar y comprar lo que usted necesita. Si tú lo que tienes son mil quinientos pesos para tú comprar comida, pues no te vaya a comprar bistec, comprarlo con huevo y salami. Para que puedas, lamentablemente, si esa es tu condición, para que puedas sobrevivir al sistema. Porque si no, te vas a ver ahogado en deuda y al final vas a terminar dándole tu beneficio, tu trabajo y tu sudor a otro que te prestó a un interés altísimo. Mi consejo, haga presupuesto, anote mensualmente todo lo que usted gasta, anote lo que le entra, anote lo que le salga y luego usted se va a dar cuenta hasta dónde puede llegar. Es decir, arrópese hasta donde le dé la sábana. Así es, hay muchísima gente que tiene que sincerar su presupuesto mensual, sus gastos, porque vive haciendo gastos que no puede enfrentar, que no puede cubrir. En la calle, en la calle, el que te presta, el que mejor te presta, te presta a un 3%. Cuando tú calculas eso, ¿tú sabes cuánto es eso al año? Son 36%. Es decir, si tú coges mil pesos prestados a ese, tú vas a pagar 360 pesos. ¿A cuánto fue que dijiste? A 3%. A un 3%. El que más te considera, el mejor amigo tuyo, te presta un 3%. Pero es mensual. Que cuando tú lo calculas al año, son 36%. Yo tengo un amigo, que es muy conocido aquí en San Francisco, que él te presta un 10%. Ay, mi madre. Pero él dice, bueno, pero que yo no obligo a nadie que venga a coger cuartos donde mí. Lo que pasa es que él te lo da rápido. Eso quiere decir que le está cobrando un 120% a la gente. Va donde él y tiene muchísimos clientes. Pero señores, cuando te prestan 10 mil pesos y al medio tú tienes que buscar mil, coño está jodido. Así que, le vamos a dar seguimiento a ese caso. Atención a ustedes, que yo sé que le doy muchísimos cuartos de ahí, viven liándose. Vamos a la, vamos a lo uaza. Vamos a lo uaza.